qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida al canal y a un vídeo más en esta ocasión como lo leyeron en el título del vídeo haré un pequeño sorteo de cuentas de apple tv para poder ver el estreno de la docuserie prehistoric planet así que los invito a ponerse cómodos a disfrutar el vídeo y a quedarse hasta el final ahora sí comencemos antes de iniciar con el sorteo hay varios puntos que se deben mencionar el primero apple tv es una plataforma de streaming así como netflix hbo y disney plus sólo por mencionar algunos ejemplos aquí en méxico el servicio está disponible por un pago mensual de 69 pesos mexicanos en la página oficial de apple tv nos menciona que este servicio está disponible para toda latinoamérica y el caribe así que si están viendo este vídeo desde otro país o aquí en méxico pueden participar y si son los afortunados en ganar yo les daré una cuenta de apple tv para que disfruten cómodamente y en máxima calidad el estreno de esta docuserie 2 para poder acceder a la plataforma de apple tv aparte de contar con una cuenta y suscripción deberán instalar la aplicación en caso de tener dispositivos de la marca apple porque la aplicación sólo está disponible en la app store en caso de contar con dispositivos android u otros no se puede instalar la aplicación pero hay una forma de verlo que es por medio de un navegador por ejemplo mi celular es android al abrir google y visitar el sitio de apple tv podré iniciar sesión con mis datos y ahí se puede ver el contenido además de que también en muchas smart tv está disponible la aplicación de apple tv y sólo necesitas instalarla en tu televisor e iniciar sesión y a disfrutarlo mis amigos una duda que muchos tienen es que si prehistoric planet estará doblada al español justo cuando se estrenen los capítulos de forma personal les comento que yo creo que si estará disponible en varios idiomas y si no fuera el caso podremos disfrutarlo con subtítulos teniendo claro que es apple tv en qué países se pueden ver y cómo acceder a su plataforma podremos iniciar con este pequeño sorteo amigos es cierto que no todos podemos tener acceso a las plataformas de streaming para ver contenido nuevo de nuestro interés y en el momento de su lanzamiento siempre esperamos hasta que el contenido salga en alguna otra plataforma o sitio web pero en esta ocasión por ser una docu serie de dinosaurios se merece ver en tiempo de estreno cómodamente y en máxima calidad por esa razón he decidido hacer este pequeño sorteo donde daré 10 cuentas de apple tv escucharon bien 10 cuentas de apple tv para que los afortunados ganadores puedan disfrutar esta docu serie hacemos un paréntesis en el canal de carno bebé estaremos informando de esta docu serie además se había pensado poder subir este contenido para que mucha más gente lo pudiera disfrutar pero por motivos de copyright no lo subiremos sobre todo para cuidar el estado del canal y no tener faltas ni alguna restricción pero eso no quiere decir que no les informaremos de dónde ver prehistoric planet además de apple tv una vez que se haya estrenado así que para aquellas personas que no tienen dónde verlo estén al pendiente ahora sí mis amigos pasamos al sorteo como se comentó se rifarán 10 cuentas de apple tv las bases o los requisitos son muy sencillos primer paso deben estar suscritos al canal de carno bebé así que si no lo están que esperan denle clic al botón de suscribir y activen esa campanita paso 2 dejar su like y comentar en este vídeo de qué país son y qué esperan de esta docu serie prehistoric planet paso 3 este es muy importante mis amigos atención deberán ver 5 vídeos de mi canal los que sean de su agrado pero que sean 5 vídeos y en cada vídeo deberán dejar su like y un comentario donde mencionen que van por el sorteo paso 4 al realizar los 3 pasos anteriores deberán tomar captura de pantalla de cada paso realizado es decir una de que están suscritos al canal su like y su comentario de este vídeo las 5 captura de los 5 vídeos que verán más sus comentarios y likes y al tener todas esas capturas deberán mandarlas a alguna de mis redes sociales las cuales estarán aquí en la descripción del vídeo y así de fácil estarán participando en este sorteo amigos la fecha límite para poder participar es hasta el día 21 de mayo de 2022 porque al día siguiente el 22 de mayo daré a conocer a los afortunados ganadores mis amigos les deseo mucha suerte a los participantes y que se animen a participar pues este sorteo lo hice especialmente para ustedes los fanáticos de los dinosaurios así que si conocen a más gente a familiares y amigos que les gusten los dinosaurios invítenlos a participar en este sorteo ante cualquier duda pueden dejarlas en los comentarios o hacérmelas llegar por medio de mis redes sociales así que mucha suerte y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejarme su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense mi gente adiós gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo